La industria asegura que la conexión en red de objetos cotidianos proporcionará mayor confort. Cortadoras de césped que trabajan con un control a distancia, aspiradoras que trabajan de forma autónoma o calefacciones que autorregulan la temperatura cuando la casa está vacía. La refrigeradora inteligente revisa qué alimentos tiene y cuáles faltan. Es muy práctico que si por ejemplo se termina la mantequilla, llaman a la puerta para traerte más. Por otro lado, eso permite a empresas analizar los alimentos que consumes. Muchos usuarios no saben qué datos se recopilan y comparten. También desconocen qué software está instalado en sus aparatos electrónicos. ¿Quién tiene acceso a estas informaciones recopiladas? ¿Y quién puede controlar remotamente estos dispositivos inteligentes? Estos son, según Matías, los mayores riesgos de las nuevas tecnologías. Actualmente, los mayores desafíos en el Internet de las cosas son la seguridad y la esfera privada. Imagínese que alguien tiene acceso a su horno. No puede encender e incendiar su apartamento. O quizás alguien pueda hacerse con el control de una central eléctrica y dejar a una ciudad entera sin electricidad. Matías Vélez se dedica desde hace más de una década a investigar el Internet de las cosas o Internet of Things. A este profesor de informática de la Universidad Libre de Berlín le fascina la posibilidad de conferir inteligencia a objetos cotidianos. El clásico es la bombilla. Normalmente se controla por medio de un interruptor en la pared, pero tú la quieres accionar con tu smartphone. Además, te gustaría que, por ejemplo, empezara a parpadear cuando haya una alerta de tormentas. Para ello, la bombilla tiene que recibir esa información y la fuente no es local, sino que la información llega de otro lugar muy distinto, de Internet. Por ello, la bombilla debe estar comunicada con una nube de datos. Por ejemplo, en la cloud.